Aunque te quedes sola aquí Nada en el tintero queda si has de morir No sos satélite, vos tenés luz propia Es difícil que te canses de andar Ves el rocío de la mañana Que te da la voluntad Enraizada estás dispuesta a dar la vida No dudarás en tu camino Sabes bien dónde vas También la vida es un taller Para pulir El desapego, las costumbres y dar lugar Al sufrir y ser feliz Así como viene No tienes reservado un mejor momento Que te esté para ser consciente que te marcharás Como emigra el Cormorán Cruzando la barrera y a rajatabla No dudarás en tu camino Sabes bien dónde vas Siempre estarás con tu destino No vas a renunciar Lo que has vivido Y lo que vives Fue y es la verdad Mi amor Mi amor